gustavo petro fue elegido presidente de la república no fue elegido dictador en colombia for colombian news el 20 de junio de 2022 el fiscal general de colombia francisco barbosa se vio obligado a recordarle a gustavo petro que él como presidente electo está obligado a respetar la constitución y la ley ese día el fiscal general rechazó lo que la víspera petro había lanzado en su discurso de la victoria que la fiscalía debía poner en libertad a los vándalos que habían sido detenidos y juzgados por los actos de violencia por ellos cometidos durante las sazonadas de 2021 que el petrismo llamó protestas sociales si el presidente electo quiere buscar la liberación de los jóvenes que cometieron delitos debe pedirle el favor al congreso que cambie la ley y no al fiscal general explicó barbosa y agregó la ley en colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra carta política así fue el comienzo de la desesperada ofensiva del mandatario gustavo petro contra el fiscal general barbosa y contra los poderes de la fiscalía general de la nación y de la procuraduría general de la nación en su discurso petro había tratado de impresionar a la opinión pública adulterando los hechos que rodearon aquellas capturas dijo que esos jóvenes de la primera línea que las autoridades acusan de tener vínculos con grupos terroristas habían sido esposados y tratados como bandoleros en consecuencia según petro esas personas no deberían permanecer un día más en la cárcel pues el petro había ganado la presidencia y sus activistas debían ser descarcelados inmediatamente el demagogo llegó al extremo de calificar a de sus energúmenos de representantes de nuestra juventud tal laringa generó las primeras críticas a petro tras su elección la orden ilegal fue vista como lo que es como un primer acto arbitrario para imponer de la noche a la mañana el poder ejecutivo sobre la justicia y abolir la separación de poderes pero el fiscal francisco barbosa no se dio a tales gesticulaciones el segundo episodio de la operación del presidente petro contra el fiscal general afloró el 4 de mayo de 2023 petro afirmó desde españa que él es el jefe del fiscal general y que así lo estipula la constitución política de colombia pues él gustavo petro es el jefe del estado el mandatario refiriéndose al fiscal barbosa lanzó yo soy el jefe de estado por tanto soy el jefe petro no es mi jefe repuso inmediato al fiscal barbosa y pidió a la comunidad internacional tomar nota de lo que está ocurriendo en colombia pues para él el país está ante una especie de zarpazo que intentaba dar el presidente contra la independencia de la justicia y la democracia idéntica posición fue asumida por el presidente de la corte suprema de justicia fernando castillo cadena quien declaró que el mandatario colombiano está desconociendo la autonomía e independencia judicial volvió a interpretar el artículo 115 de la constitución política la revista semana ventiló la denuncia de barbosa a mí como fiscal general me eligió la corte suprema de justicia y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes su declaración implicaría que la corte suprema de justicia es también una subalterna del presidente de la república la justicia colombiana en la fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones si ese es el criterio que tiene el jefe estado la fiscalía una vez termine mi periodo podría ser una dependencia de la casa de nariño en vísperas de las manifestaciones populares que el presidente gustavo petro anuncia bajo término de toma de bogotá para el 28 y 29 de septiembre en las que él dice que se reunirá con ciudadanos de la capital del país y en las localidades de kennedy engatiba y suba lo que algunos dirigentes de la posición ven con razón como una intervención ilegal en política electoral del jefe de estado en favor de un candidato alcalde de bogotá que es un brazo derecho de gustavo petro colombianews pública a continuación la declaración del fiscal general de delegación francisco barbosa contra las reiteradas tentativas de gustavo petro de violar la constitución y sobre sus temores de que el jefe del ministerio público sea asesinado o que algún miembro de su familia sea asesinado a causa de la firme posición de francisco barbosa en defensa de la institución judicial colombiana el presidente de la república con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la nación me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales o obedecer al jefe de estado en colombia como no lo voy a hacer porque no tengo superior jerárquico en este país como lo acaba de decir la honorable corte suprema de justicia me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a gustavo petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o de que me puedan asesinar en colombia luego de estas declaraciones igual ocurre con la señora vice fiscal general de la nación que es la cabeza ambicional de esta entidad que hoy está sometida básicamente a la idea de que nos han anunciado el fin del estado de derecho en colombia lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la constitución de 1991 gustavo petro fue elegido presidente de la república no elegido dictador en colombia gustavo petro juró la constitución el 7 de agosto cuando se posesionó no su constitución la constitución de 1991 he tomado también la determinación que los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuentas lo que ha ocurrido el día de hoy en colombia gustavo petro no se equivoque tampoco conmigo yo no tengo rabo de paja sus contradictores en la vida lo han tenido y usted ha salido muy bien en esas discusiones había un fiscal decente en colombia yo no he cometido ningún delito no tengo ningún antecedente criminal nadie me ha indultado mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales pero ahora no es sacando comunicados diciendo y si no cumple esa entidad lo que yo digo entonces acudiré a otras instancias internacionales a no salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una omisión internacional de bolsillo para suplantar la justicia en colombia yo realmente me siento ahora completamente perplejo de la falta de sin déresis y de la falta de conocimiento constitucional de quien hoy funja como jefe de estado en este país no vamos a dejar ni voy a dejar que gustavo petro me ponga una mano encima sobre mi dignidad si el gustavo petro considera que yo soy su subalterno estoy esperando en ese momento que proceda de conformidad entonces y me envíe el auto administrativo de insubsistencia en el ejercicio de este cargo para que una vez decir la colombia que ya no tenemos democracia que estamos en camino de una dictadura y que hay un golpe de estado judicial en este territorio yo le quiero decir al presidente que yo voy hasta donde la constitución lo permita esa es la regla en colombia no hasta donde el pueblo quiera porque es que el pueblo puede ser apropiado por cualquiera que considere que representa al pueblo el presidente de la república hoy señaló históricamente nunca había ocurrido que él es el jefe del fiscal general de la nación porque es el jefe del estado si es así la corte suprema de justicia también sería subalterna el presidente y las diferentes ramas los diferentes jueces y magistrados en colombia el presidente en la república tiene que más allá de trinos yo le invito a que ponga la cara de verdad ponga la cara póngale la cara al país como lo estoy haciendo yo póngale la cara al país como lo han hecho los magistrados de a las altas cortes o el presidente de la corte suprema de justicia y dígale a los colombianos y no a través de trinos ni a través de twitter porque yo no sé si estoy hablando con un robot o con el presidente de la república que diga efectivamente lo que él considera que es su política frente a colombia en el marco el respeto a la constitución yo salgo de aquí con la cabeza en alto con dignidad o salgo de aquí asesinado pero con una memoria de dignidad para mi familia no tengo problema en ninguna de las dos opciones